Te mostraré la yeka, la calle y sus paisajes, el pulento perraje, de la blapo y sus pasajes. Ella, la dama perfecta, mi reina apulenta, esa cadera que se suelta, estilo chileno que no está en venta. Ella, la dama perfecta, mi reina apulenta, esa cadera que se suelta, estilo chileno que no está en venta. Soy un bandido de la calle, eso soy, quédate conmigo para eso estoy. Conta exótica, cuádica, ella es la única, bélica, tímida y auténtica, mojadita, ella es toda una señorita. Conta exótica, cuádica, ella es la única, bélica, tímida y auténtica, mojadita, ella es toda una señorita. Ella, la dama perfecta, mi reina apulenta, esa cadera que se suelta, estilo chileno que no está en venta. Ella, la dama perfecta, mi reina apulenta, esa cadera que se suelta, estilo chileno que no está en venta. Soy un bandido de la calle, eso soy, quédate conmigo para eso estoy.